Gracias. Gracias. Actualmente, aparte de coportavoz de Ecomadrid, consejero técnico del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid, con la responsabilidad tan grande que yo tiene, porque en el Ayuntamiento de Madrid y en su área de medio ambiente, que se encarga de tantísimas cosas, tanto parques, jardines, residuos, limpieza, son muchos ámbitos que afectan directamente al ciudadano, muy directamente y con una responsabilidad muy grande. Y sabemos que estáis iniciando iniciativas muy potentes e interesantes que queremos que se repliquen en otros municipios. Explícanoslo, Ramón. Muchas gracias. En primer lugar, disculpar a Inés, que le hubiera gustado estar hoy aquí, pero la gestión del área de medio ambiente del Ayuntamiento de Madrid es muy compleja. Inés tiene ya una edad, hay días que no come, días que no duerme, hacer 14 horas de viaje para estar 3 horas aquí, cuando mañana tiene una rueda de prensa para presentar la Semana de la Movilidad, pues al final valoramos que era un coste demasiado alto. Y bueno, pues yo me ofrecía sustituirla, porque al final acabamos de más de un año que mi trabajo consiste en representar a Inés y atender muchas solicitudes que ya no puede, porque el día es limitado. Bueno, yo quería empezar diciendo que a pesar del panorama que ha pintado Florent en cuanto a que el paquete de economía circular de la Unión Europea es poco ambicioso, para un ayuntamiento como el de Madrid cumplir los objetivos que marca el paquete de economía circular de la Unión Europea es un reto y es un reto difícil. En Europa se calcula que perdemos unos 600 millones de toneladas al año de materiales contenidos en los residuos y el porcentaje de reciclaje o de preparación para el reciclaje está en torno al 40%. En Madrid estamos en torno al 27%. En cuanto al diagnóstico, la gestión de los residuos en Madrid yo diría que es muy cara y muy poco eficiente. Hay lugares de Europa donde han alcanzado porcentajes entre el 80 y el 85%. Yo estuve en Milán y Treviso con Zero Waste Europe, la red europea de residuos cero, en la comarca de Treviso, unos 32 ayuntamientos. Se han unido en una mancomunidad con una empresa pública que gestiona los residuos y tienen esa tasa tan alta de un 80-85% de recuperación de materiales. Entonces, ¿por qué han conseguido eso? Bueno, ahí me decían, es que hace unos años hubo un movimiento social de oposición al proyecto de construir dos incineradoras. Las incineradoras no llegaron a construirse, algo había que hacer con los residuos, pues lo que hicieron fue ver cómo podían reciclar los residuos. Es decir, un poco en Madrid tendríamos el camino inverso. En Madrid tenemos el Parque Tecnológico de Val de Ningome, donde se gestiona de forma centralizada el millón doscientas mil toneladas anuales que produce la ciudad. Una parte va a vertedero, una parte va a incineradora. Nos gustaría, estratégicamente, que llegara el día en que la incineradora se pudiera cerrar por los problemas que crea. Cuando tú vas allá a Val de Ningome, el funcionario que guía la visita, me acuerdo que decía, bueno, nosotros no incineramos, lo que hacemos es valoración energética. Bueno, es un eufemismo realmente, ¿no? La realidad es que el objetivo de la Unión Europea para 2020 es reducir la generación de residuos en un 20% y llegar a un 50% de porcentaje de preparación para el reciclaje. ¿Cómo se hace esto? Bueno, Zero Waste Euro plantea que el primer hito en esa estrategia hacia residuo cero, que es un objetivo tendencial, residuo cero no es hacia donde vas, pero siempre va a quedar una fracción resto. El primer hito, como decía, es la recogida selectiva de la fracción orgánica. ¿Por qué? Bueno, pues el cubo de basura doméstico, o la suma de los cubos y ya separamos, la fracción orgánica es cerca de la mitad. El 40% es la fracción orgánica. En Madrid ahora se separan, bueno, tenemos los contenedores en la calle de papel cartón y de vidrio y domiciliariamente hay dos fracciones. La fracción envase, el jugo amarillo, y la fracción resto, donde va mezclada la fracción orgánica con todo lo demás, ¿no? Si se separa, pero en la práctica, la fracción envase, digamos que tiene un 50% de impropios que no son envases, la fracción resto, pues un 50% sería orgánico y un 50% otra cosa, ¿no? Si se recoge selectivamente, Zero Waste Europe estima que se pueden alcanzar porcentajes de un 60-65% de reciclado. Eso es lo que han conseguido en Milán, por ejemplo, donde es la primera gran ciudad europea que ha introducido la recogida selectiva de la fracción orgánica con bastante éxito y aceptación. Por lo tanto, nosotros en Madrid, para pasar del 27% a ese 50% que exige la Unión Europea para 2020, no digamos ya al 65% para 2030, pues este es uno de los grandes retos que tenemos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, en primer lugar, estamos preparando un plan de prevención de residuos en el que contemplaremos no solo la fracción orgánica, sino todas las fracciones, la mejora de la gestión de puntos limpios, o sea, tenemos una red que es insuficiente y, bueno, pues el resto de fracciones, ¿no? Bueno, el 1 de noviembre comienza el nuevo contrato de recogida de residuos que hemos tenido que licitar. Inicialmente el área, pues, empezó un expediente para poder tener una empresa pública de servicios ambientales, pero por las restricciones del Ministerio de Hacienda, etcétera, etcétera, no tenemos esa empresa pública, además el servicio de recogida de residuos es muy complejo, nunca lo ha gestionado el Ayuntamiento, tiene 2.000 trabajadores, bueno, para garantizar el servicio, que es lo primero, pues había que licitar el contrato. Este contrato contempla la introducción progresiva de la recogida selectiva de la fracción orgánica a la legislatura, de tal manera que a partir del 1 de noviembre de este año se empezaría ya la recogida selectiva en el sector comercial, se va a recoger selectivamente la fracción orgánica, pero también se va a recoger en el sector comercial papel, cartón y vidrio, de forma selectiva. Dentro de un año empezaríamos con nueve proyectos pilotos en nueve barrios de diferentes distritos y de distintas tipologías urbanas para testar cómo funciona y a partir de noviembre de 2018 extenderíamos la recogida selectiva a toda la ciudad. Paralelamente, obviamente, Valdemingómez tendrá que adaptarse a esa situación. Actualmente, en Valdemingómez, en las plantas de separación, se recoge una parte de la fracción orgánica, pero solo una parte, porque parte de los orgánicos son rechazados por el proceso de separación, porque lo que he contado, una naranja rueda iba al rechazo. Y además, eso que queda, que es un proceso de filtrado, las partículas más finas, esa materia orgánica permite hacer algo que técnicamente y legalmente se llama material biostabilizado. Es decir, no se puede considerar compost porque la cantidad de impropios, metales pesados, etc., pues hace que no tenga uso como fertilizante. Ahora mismo, eso se lleva a Castilla-La Mancha, a olivares y viñedos, pero ya habrá un momento que no se podrá llevar a ningún sitio y simplemente irá a vertedero, y bueno, pues la única ventaja es que está bioestabilizado. Al recoger la fracción orgánica de forma selectiva, eso permite hacer un compost que tiene aprovechamiento agrícola. Esto es un enorme reto porque supone un cambio de cultura en la ciudad. Madrid es una ciudad que está muy mal acostumbrada, se recoge la basura todos los días del año, respecto a Año Nuevo y Navidad, no ves lo que es. Lo cual es un lujo, hay muchísimas ciudades europeas donde hay fracciones que se recogen una vez a la semana. Bueno, entrevisto, recuerdo que la fracción restos, ellos tienen una tasa global de residuos y luego tienen lo que se llama el pago por producido. Es decir, un pago variable que se aplica a la fracción resto. Lo que ya no puedes reciclar, lo que no va a ir al reciclaje, pues paga según lo que sacas. Y comentaba, esto se recoge cada 15 días, pero en la práctica puede ser cada 3 semanas o cada mes, porque la gente, lógicamente, para no pagar esa tasa variable, pues procura sacar las mínimas veces posibles el cubo de la fracción resto. Bueno, paralelamente, hemos iniciado un proyecto piloto de agrocompostaje y os invito a participar en el taller que tenemos esta tarde, en el que hablaremos de este tema, el agrocompostaje, lo que supone es compostar los residuos orgánicos en una explotación agrícola para utilizar el compor resultante en esa explotación agrícola. Esto es una gota de agua en medio del océano, este proyecto piloto que empezó en marzo, pues hemos gestionado 17 toneladas de residuos orgánicos. Más o menos la fracción orgánica en Madrid estaría en unas 400.000 toneladas. Pero ha tenido una enorme repercusión mediática y además tiene un enorme valor en ese proceso de cambio de cómo vemos los residuos y cómo los tratamos. Han participado colegios, comedores escolares, dos mercados municipales, dos nodos de recogida en los huertos urbanos y cuatro fincas situadas entre 18 y 32 kilómetros de Madrid, donde se han reciclado esos residuos. En el plan de residuos pretendemos tener una línea de trabajo que fomente el compostaje comunitario y el agrocompostaje. ¿Cuánto vamos a llegar a tratar de la fracción orgánica con ese modelo? Pues muy poco, un 5% en el mejor de los casos, pero tiene un valor porque forma parte del cambio cultural y de la misma manera que ahora tenemos una red de huertos urbanos, pues yo espero que en unos años tengamos también una red de nodos de compostaje comunitario. Vamos a iniciar uno ahora en el distrito de Hortaleza. Los cambios son complicados porque el distrito no tiene competencias para gestionar los residuos y por otro lado del área lo que tiene que abordar es la gestión del conjunto de los residuos. Entonces, estos proyectos son cositas pequeñas, pero cositas que son muy importantes en todo este proceso de cambio. También hemos suscrito el pacto de Milán por un sistema agroalimentario sostenible y también ahí estamos trabajando no solamente con el tema de la gestión de residuos, sino también con el tema de los alimentos, de reducir los alimentos que se tiran, de fomentar la agroecología, etcétera, etcétera. Yo entiendo, como he dicho antes, que es uno de los grandes retos que tiene la ciudad porque implica un cambio de costumbres muy importante con la introducción del quinto contenedor. El sistema que vamos a tener en Madrid no es un sistema puerta a puerta en sentido estricto, es un sistema parecido al que tienen en Milán, es decir, podríamos llamarlo un sistema de recogida no puerta a puerta, sino portal a portal. Es decir, es el cubo de la comunidad de propietarios donde se recogen los residuos en cubos, pues habrá un cubo marrón para los residuos orgánicos. Aparte de los residuos orgánicos, obviamente hay otras fracciones en las que tenemos que mejorar. El sistema de papel y vidrio en calle es muy poco defectivo porque mucha gente no recicla, el porcentaje es pequeño, tenemos el problema de los recogedores informales que sacan el cartón. Además, esos contenedores en la calle son un punto de atracción de residuos, es decir, mucha gente, no lo sé, mete una bolsa, el otro día vi una bolsa de botes de cerveza dentro del contenedor del cartón. Junto a los contenedores te puedes encontrar muebles, colchones, bolsas de basura, etc. Es poco efectivo. Bueno, como decía, el plan de residuos, además de la separación orgánica, que es uno de los grandes retos que tenemos, pues tiene que contemplar también la mejora de la gestión de puntos limpios, tenemos un R de puntos limpios que es claramente insuficiente y fracciones específicas como es los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de construcción y demolición, la madera, etc. En la jerarquía de residuos, cuando hablamos de las tres R, reducir, reutilizar, reciclar, pues podemos decir que en reducir no hemos hecho prácticamente nada, se ha reducido la producción de residuos en los últimos años como consecuencia de la crisis, pero no ha habido medidas para reducir la producción de residuos. En la reutilización se ha trabajado poco, esa es una línea de trabajo que es necesaria impulsar con talleres de reparación y de reutilización. Por ejemplo, en Madrid, en la red de huertos urbanos, se han aprovechado los bancos que se quitaban de la calle para esa madera que utilizaron los huertos urbanos para otro uso, para bancales o mesas de trabajo, etc. La reutilización va en dos líneas, reparar, pero también utilizar un material o un elemento determinado para un uso distinto. Y la tercera R, el reciclaje, como decía antes, estamos en un porcentaje bajo, de un 26% y necesitamos escalarlo para llegar al objetivo del 50% en 2020. ¿Cómo es el tiempo? Bueno, yo os invito a quienes estéis interesados al taller que tenemos esta tarde, en el que hablaremos del proyecto Madrid Agro Composta. Y, bueno, únicamente decir que, obviamente, una gran ciudad como Madrid con 3.600.000 habitantes y la cantidad de residuos que produce tiene una enorme complejidad, pero en otros contextos sí puede haber modelos muy efectivos, como el que os he comentado, de Treviso, en donde resulta más fácil hacer una gestión de los residuos más próxima al territorio, más eficiente y con una recogida selectiva mucho más elaborada. Muchísimas gracias.